Valle Chico, la mejor genética a su disposición, la Lorencita, Sangres, con tradición de Bonomi, anuncian su 33º remate anual. Sábado 10 de noviembre, local Cándido Cal, Mariscala, La Valleja. Se venderán 45 toros PI de 2 años, 60 vaquillonas entrando, 20 PI de 2 años, 40 H y HS 2 años para entorar. Plazos, 180 días libres para los toros, 90 días libres para los vientres, 1% de descuento mensual por pago contado, 4% por más de 3 toros. Flete gratis, agéndelo, el Jereford de Bonomi se vende en Mariscala el sábado 10. Remata, Juan Carlos Martínez Urdaquiola.